Tres mías, ya nos estemos, yo no sé, sin para irme Si lo hiciste, hay que irás, yo si lo hice, no me da Y si lo hiciste, hay que irme, otro amor que me hiciste, no me da Y si lo hiciste, hay que irme, otro amor que se había, no me da Y si lo hiciste, hay que irme, otro amor que me hiciste, no me da Es a este, y si lo hiciste, en mi corazón, que te he No tú también, si no es el peón Y quiere, no te vas No tú también, no te vas No te vas, no te vas No te vas, no te vas 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 No me gustan las que encuentran Si me gustan como chingados Y no es secreto, es amigo El rancho dice que la mujer, la hermosa mujer es pa'l hombre Pero el hombre por más lo que sea es pa' las mujeres Yo creo, y lo propongo a todas las noches Que debería existir una magnita ley que nos permita A los hombres que trabajamos un chingo Tener todas las mujeres que pudieran ir a tener Sería un país mejor, más motivado Más o abajo, si más mujeres está diciendo Más o abajo, si más mujeres está diciendo Más ojo, si más mujeres está diciendo Más ojo, ¿sabes curiosidad? Más ojo, no es madre Y también solamente Sonido. y 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba los borrachos malos! ¡Arriba los puestos malos! ¡Vamos los palmecillos, los coños de él! ¡Ay, Rosalia, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!